Aunque tuvo todo a su favor un tiempo atrás, se le vio partir una mañana con la vida rota en mil pedazos y además otro corazón que palpitaba. Desde el día en que ella se hizo amiga del mundo, no ha podido echarlo de su mente. Ahora solo tiene el gran recuerdo de uno y lo que lucharon con la gente. Se llamará José Miguel porque es el nombre del que amaba y aunque ahora ya no esté, todavía no se apaga la tibieza de su piel. Y si es mujer, no sabe bien, ni siquiera lo ha pensado porque está segura que en su vientre va al pasado y que volverá a nacer. Él decía yo no sé si es tu padre, ni voy a decírselo a tu padre. Lo que a mí me importa es que te quiero más que ayer y eso solamente es lo que vale. Se olvida de pensar que estás enamorada y en estas cosas va en el corazón y el resto es nada. Se llamará José Miguel porque es el nombre del que amaba y aunque ahora ya no esté, todavía no se apaga la tibieza de su piel. Y si es mujer, no sabe bien, ni siquiera lo ha pensado porque está segura que en su vientre va al pasado y que volverá a nacer y que volverá a nacer. Se llamará José Miguel porque es el nombre del que amaba y aunque ahora ya no esté, todavía no se apaga la tibieza de su piel. Y si es mujer, no sabe bien, ni siquiera lo ha pensado porque está segura que en su vientre va al pasado y que volverá a nacer.